Los pueblos en México, ya no nos sorprende escuchar a diario los noticieros que es inútil luchar contra la corrupción, ya que nuestras autoridades de todos los niveles protegen y cubren a todo aquel que con dinero o poder haga una atrocidad en contra de un ciudadano o de la sociedad. La delincuencia en Quintana Roo es una cachetada, un insulto para los que amamos esta tierra, ejecuciones, levantones, violaciones y lo más triste, el robo de escarado impune de Roberto Borges. Y me pregunto, ¿qué están haciendo nuestras autoridades si alguno de los aquí presentes hubiera robado una gallina para alimentar a su familia y a lo hubieran dictado sentencia por 10 años de prisión? Tú, diputado o diputada, ¿qué haces que no legisles para ponerlo tras las rejas? ¿Tienes miedo o ya te llegó al precio? Es una vergüenza nacional que se tengan que enviar 100 carros de policía para desalojar a gente que construye una casa en un terreno de 15 por 20 metros, esperándose al patrimonio de su familia. La incongruencia. ¡Gorge invade! Vende y regala terrenos descomunales a familiares y amigos. ¿Y a él? ¿Quién lo molesta? Por esa razón, diputado, ¿por qué no haces tu trabajo y legisles en bien de tu pueblo, que es quien te puso ahí para velar por sus intereses? ¡Gracias! ¡Gracias!